Vieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz tendíamos yo Levantarse doña Mónica Mira que ella amaneció Gracias Volaron cuatro palomas Por toditas las ciudades Hoy por ser tu cumpleaños Te deseamos felicidades De las estrellas del cielo Quisiera bajarte dos Una es para saludarte Y otra para decirte adiós Ya viene amaneciendo Ya la luz tendíamos yo Levantarse de mañana Mira que ella amaneció ¡Bravo! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Muchas felicidades! ¡Desesperado usted! ¡No! No, yo le dije, ¿qué música afuera? Los niños del norte. Madre, ¿te esperaba esta sorpresa de mi papá? No, soy.